Le teníamos una sorpresa a Camila. ¿Qué? A ver, ¿qué es? Esto es lindo. Oh my God. Una, dos, tres. Yo no tengo para darte un beso, pero sí puedo darte mis besos. Va a sacarte, yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para darte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Antes de tomarte decisión, llévanos un abrazo. Un abrazo grupal, muchachos. Los felicito.